Más que duda era desconocimiento total de la inteligencia artificial. Y pues me da un poquito de temor utilizarlas porque siempre pensaba que al meterme o al ingresar a este tipo de líneas o este tipo de programas, iba a tener incidencia o en mi celular o en mi computador, se iban a dañar, fuera algún virus que estaban promocionando para dañarle a uno toda la información. Al ingresar al curso de inteligencia artificial con el profesor Will, cambió totalmente el esquema de pensamiento. ¿Por qué? Porque él nos introdujo en un curso que empezamos de lo básico a lo un poquito más, más allá de, o más, más a conocer qué tipo de inteligencia artificial existía, qué emprendían cada una, cómo se utilizaban, que lo más importante era que eran gratuitas y servían para todos los niveles de enseñanza o todos los perfiles de los profesionales. Yo dije, oh, he encontrado lo que me puede ayudar en la parte administrativa. ¿Y por qué digo parte administrativa? Porque yo llevo 20 años de ser directora y antes mi institución era un centro educativo, ahora logré que fuera una institución educativa. y he trabajado sola, solamente he tenido una vez una secretaria administrativa que me mandaron por tres meses de ahí para allá, no he tenido más auxiliar, más ayuda de nada. Y me ha tocado duro crear desde el no existir nada hasta ahora lo que tengo en estos 20 años. Y descubrí en esta inteligencia artificial que puedo tener una asistente administrativa de tiempo completo. Entonces, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a mejorar los procesos administrativos, así como los procesos académicos. académicos en el sentido de que había una oportunidad de mejorar para la planeación de las clases de mi docente. Entonces, cuando salí de allí, del curso, la perspectiva inicial era empoderar y sigue siendo a mis docentes de lo que significa la inteligencia artificial. Si quieres saber más, te invito a la Masterclass Cómo diseñar recursos educativos con inteligencia artificial. Es un evento online gratuito y es el 2 de octubre. Comenta inteligencia y recibe el enlace de registro.